Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Esteban. ¿Cómo inicia la semana, Rodrigo? Cuéntanos. Muy contento porque acabo de escuchar la voz de Roger anunciando el broadcast, que es una maravilla. Claro. Es un podcast que lancé, mi querido Esteban, con Excelsior, y donde cada semana publicamos una entrevista con algún personaje relevante. Ojalá un día me hagas el honor de venir al broadcast. Pues cuando te fallen todos y no tengas a quién, Dios hoy ya sabe. Exacto. El día que te diga, oye, mi Esteban, ¿puedes al ratito? Me acaban de fallar 15. 15. Uno por uno. No, para nada. Y bueno, pero si me dejas, ya sabes, mientras hay, hay una bebida, no sé, ya sabes. Una bebida, exacto. Los grabamos en la mañana, pero cuenta con ello. Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿cómo han reaccionado los mercados con todo este tema del intento de asesinato del expresidente Donald Trump? Pues sabes que muy positivamente, bueno, no muy positivamente, pero positivamente, ¿por qué? Porque afortunadamente unos centímetros hicieron toda la diferencia. De otra forma estaríamos en un escenario totalmente distinto, me creo Esteban. Pero lo cierto es que los mercados interpretan que Trump es promercado y por lo tanto, con el posicionamiento que logra, habrás visto la fotografía épica que publica la revista Time y básicamente todas realmente tienen una composición extraordinaria. Y entonces los mercados les fue bien relativamente, por ejemplo, el Nasdaq avanzó 0.40%, el Standard & Poor's 0.28%, pero venían incluso detrás de 1%. Al peso le pegó poquito, al principio poquito más de 1%, al final cerró en 0.80% de presión, nada grave. De hecho, ahorita lo estaba viendo y está, ya lo perdí, pero está en 17.70%, 17.73% para ser exactos. Así que, pues la verdad es que relativa a resiliencia, ¿por qué al peso fue una de las monedas que se depreciaron? Pues porque Trump claramente sí trae una agenda de aranceles. De hecho, hay una propuesta que se ha discutido mucho en los círculos económicos, en términos de bajar el impuesto corporativo y subir los aranceles. Sí, eso se ve problemático, pero obviamente cuando piensas en aranceles, pues dices quiénes son los socios comerciales de Estados Unidos. El principal es México, donde acumula un déficit comercial de 68 mil millones de dólares. El otro es Canadá. ¿Y tú crees que aquí se recargue para subsanar esto? ¿Sabes qué? No necesariamente. Yo creo que hasta ahora el caso México solo toca en materia de la frontera. A diferencia de la campaña 2016, ahora no ha mencionado México desde el punto de vista comercial. Hay que recordar que él firmó el TME, que es su autoría, básicamente el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Pero sí creo que como lo vamos a revisar en 2026 nos van a apretar, es decir, van a negociar agresivamente. Vamos a ver nosotros cómo respondemos. Yo creo que tenemos con qué digamos en términos desde el punto de vista diplomático-económico. Marcelo Obrard será el titular de Economía. Sí, y es aguerrido. Es aguerrido. Él fue el que puso el tema de las armas. Exacto. Y además conoce bien a Washington, ¿no? O sea, es decir, cuando tú piensas en DC, en la capital de Estados Unidos, pues hay muchos, como en todo, digamos, como siempre en la política tienes que saber los pasillos, los personajes. Sí, qué botón hay que apretar, qué fuerte hay que tocar. Exacto. Y yo creo que Marcelo Obrard sí lo conoce bien. Y me parece que Raquel Buenrocho, hay que decirlo, también lo hizo bastante bien. O sea, no está soltando la estafeta nada mal. Creo que ahí ojalá no se pierdan curvas de aprendizaje que se lograron, aunque creo que Marcelo Obrard lo hace bien. Ya la semana pasada tuvimos un atisbo, digamos, porque el comunicado del tema del acero lo publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, no la Secretaría de Economía. Pero bueno, creo que como sea así nos va a costar un poco de trabajo, pero la verdad es que pensaría que Estados Unidos no se puede pelear con China y México al mismo tiempo. Y con México tiene buenas oportunidades, además de que somos un mercado de exportación interesante. Y eso, bueno, pues si lo sabemos jugar, no puede ser que nos vaya relativamente bien. Pero coyunturalmente puede ser difícil, ¿no? O sea... Sí, porque su retórica es de amenazas y de amagues. Y ese tipo de cosas desestabilizan de repente los mercados y a veces es difícil de entenderlo, pero ya conociéndolo, pues a lo mejor ya se le puede... Exacto. Sí, o sea, él llega y te va a dar un batazo, ¿no? Ya cuentas con ello. Sí, sí, sí. Ya que te dio el batazo, te dice, ¿qué? ¿Negociamos? Y pues a lo mejor tú le das otro, ¿no? Y le dices, bueno, órale. Y ya te respeta o a lo mejor dices, bueno, sí, te sobas, ¿no? Sí, a ver cómo reaccionas. La simetría de poder, pues ya ahí ves cómo estás tú, cómo está él y tratas de negociar. Pero lo que dijiste es bien interesante, no se puede, ahorita estás retirando muchos de los mercados de Estados Unidos y en el gobierno de Biden con China y, bueno, México ha sido pues una especie como de red salvadora de muchos de las producciones norteamericanas, ¿no? Exactamente. Y luego está la parte migratoria que si quieres luego la platicamos porque ya hay cálculos de cuál sería el impacto para Estados Unidos. Buenísimo, Rodrigo, que tengas un extraordinario lunes y una semana maravillosa. Abrazo, Miquel, a Esteban. Venga, igual.